hola y buenas a todos ya estoy acabando las locas y voy a hacer otro vídeo para que veáis cómo se están dando porque la oliva que podemos ayer estaba casi lo alto y era más chica y éstas ya son olivas más grandes está la que vamos a poder y ésta es la que he podado pero bueno vamos a ver la que vamos a poder ahora la cabeza está muy alta estos días mañana sería ir bajándola pero bueno si las podas hacen bien poco a poco irá bajando la rama ahora sale para arriba luego se bajará por aquí y así bueno pues aquí vemos una rama que se ve que aquí la oliva tiene más vigor está echando ahora la costra y tenemos otra que viene la taraja que está muy bien para variar y ésta pues se podría limpiar porque tampoco estamos mal pero ya ahí tenemos renuevo y hay que ir dándole sitio como tiene una horquilla pues le vamos a quitar lo que es la el lado este para darle la calle nueva y le vamos a quitar la que va para arriba y ya casi se quedaría a no ser que haya que darle algo más de luz a esa que viene de lado y aquí sería entre sacar entre sacar dejando dos o tres posiblemente vamos a ver que hay que verla por fuera porque esa va muy recta aunque sea la más vieja la vamos a quitar y ahora aquí abajo pues no me gusta dejarla juntas pero esta se te decía mucho para abajo y está muy fina así que dejaría una dejaría una porque la otra cría no me gusta hay que dejar una que esté bien y yo creo que va a ser la del centro podríamos quizá dejar esta también para ir cogiendo algo mientras tanto pero como aquí las olivas son tan de secano y son tan grandes se las vamos a quitar veis esta barresta ya tiene las divisiones muy cortas se está acogollando y esta no va a volcar la vida entonces se quita esta que hemos dicho que va a vertical va a ir a un nuevo pie que se dejó porque se quitó un viejo y entonces quizá moleste aunque la podamos podar algo y darle sitio a los dos ya se irá viendo vamos a continuar por aquí este de aquí parece que va recto pero hasta que no lo veamos por aquel lado no se puede decir pero si va un poco inclinado y aquí tenemos una división de este viejo lo suyo sería quitar esta división y que se ya vaya cogiendo su sitio porque si no se va a ir torciendo tirando para arriba y al final no va a valer para nada aquí se limpiaría esto viejo lo vamos a aprovechar este año mientras criamos los dos huecos que vamos vamos a abrir fijaros que grande se le quitará todo esto que arrastra y ese no estorba está bien se podría varear aunque quizás lo quite va muy alto y no me gusta luego me cuesta mucho de varear veis aquí al quitar todo esto de esta sección nos quedaría vía libre o bien para que ese se vuelque o bien para que este se crie porque fijaros que ese de ahí ya se está inclinando en busca de las tacas no tiene salida pues se va al medio que donde tiene la salida también lo dejaremos limpiaremos estos torres nuevos o las limpiaremos ahí a ver si se alzan y luego aquí en esta estaca vemos aquí claramente a la altura donde debe de ir la cabeza que tiene tres ramas o lo suyo yo creo que sería quitarla de abajo no tocar suelo como puede se puede observar desde abajo vamos para no desde abajo pero las otras tienen una inclinación que son muy cómoda a la hora de varear y si quitamos esta pues con el peso van a bajar más todavía ya vamos a ir formando la cabeza y yo creo que la mejor opción es quitar esta y dejarla en dos esta que viene para acá pues si vemos que esto va a ir al crecimiento esa rama que va para allá si la quitamos que le vamos a quitarlo todo pues 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 si es que la rama va a batar en busca de donde debería desarrollar aquella crecimiento y entonces probablemente lo mejor sea quitarla por mucho que duela por muy única que esté de balear pero no vamos a quitar esta y a dejar esto que desturba el crecimiento acá es para la buena formación porque no la oliva hay que desde el primer momento que se empieza a podar podar con el enfoque dado a que el olivo se tiene que formar de una manera en las que las ramas salgan rectas desde el punto de nacimiento hasta la cría y que no se anden entrecruzando como está esa entonces lo más obvio lo más lo mejor es quitarla por muy fea que se quede la oliva con el tiempo dando las podas con estos criterios vamos a conseguir pues que al final la oliva tenga una muy buena formación sea más rentable tenga menos madera se recoja mejor los calibres sean más grandes los rendimientos sean más altos entonces es lo que hay bueno pues voy a pasar la poda y ahora vemos cómo ha quedado bueno ya estáis viendo cómo ha quedado vamos a darle una vueltecilla y veis lo que se ha hecho pues bueno como dije como uno iba para abajo y lo otro era muy fino y venía enrevesado con la rama en el mismo sitio pues hemos dejado la que iba bien la otra que iba alta se podría haber dejado pero iba a estar siempre empujando esta hacia abajo y no se iba a formar bien y ya era muy gruesa para variarla luego ahí ver de quitar por ahí he estirado el brazo y he podido cortar la rama que iba ahí en medio de entre esas para que se suleara mejor y y la oliva trabajara mejor la que iba de lado o la hemos eliminado ya ahí criará nuevos costados y ya el día de mañana podremos quitar este porque es que se iba derecha esta y esta como ya hemos quitado tanto aquí entonces he quitado uno de en medio que tapaba el centro entonces he conseguido airearla y aprovechar esta rama otro par de años porque es que si no nos quedamos sin oliva y la aceituna hay que coger también entonces siempre hay que ir suspesando si se decide de quitar algo que está muy mal y vemos que por otro lado podemos apañar algo pues siempre hay más o menos que llevamos un equilibrio ahí vemos un tallete que está muy hermoso a ver si ahora lo entrelazo por aquí para que vaya tomando sitio porque si no esto es un desperdicio lo que suelo hacer es que lo meto por aquí a ver bueno lo dejaremos aquí en pentagon si no vale pues luego se quitará en el espectugo hemos dejado esta rama que va bien posicionada y esa pues ya que tenemos sitio pues mientras tanto para coger algo y para ir tapando los centros seguramente esa diga de volcar hacia acá y esta tengo la fe de que al haber quitado esto de aquí a ver si la rama se nos viniera que no se nos viene como tiene bastante clara como para echar pastugas nuevas pues si esta rama le da por tirar y tapar toda esta zona por el día de mañana se le podría quitar aquello y formarla para acá y aquí pues una limpieza para que podamos meternos debajo porque tenía muchos garranchos las ramas que he quitado solo tenían hojas en las puntas y hemos ido apañando aquel del centro lo podía haber quitado y seguramente arranco el motosierre y lo quito se me ha debido de colar porque no está en buena posición para varear y os he dicho antes que lo iba a quitar y se me ha pasado ¿ves? de vez en cuando pues se pasa algo ya viste el vídeo anterior también que se me pasó algo pero es que al quitarlo se queda la oliva mejor lo quitamos y empalmamos para que veáis como queda bueno pues ya veis que queda bastante mejor ¿veis? es que se podría haber dejado porque varear sí se podría varear pero le tapa el sol al resto entonces cuando ese eche más tallos que fijaros los detalles que tenía ahora al tiro de esa avia hubiera cogido bastante más tallos y hubiera sombreado y las de abajo se hubieran empezado a palotar entonces prefiero quitarlo porque es que se me había pasado fijaros que hoy ya queda en medio y eso pues lo que os he dicho estas olivas que puedo yo como tengo muchas olivas que aspecto las que puedo siempre las dejo las últimas que digan que quitarle los tallos la refresca si es verdad pero al ser olivas de este tipo que se quedan tan descubiertas pues vale mucho la pena de pestugarlas ya casi cuando nos vamos a echar a soplar porque yo termino de podar y me echo a soplar los suelos aquí desgraciadamente hay demasiada faena esta finca tiene que ser a mantón si engorda la aceituna tendrá que ser la primera porque como se mete a un aire esto va todo al suelo pues se va a poner gordísima la aceituna y bueno pues ya irá moviendo que si os interesan las cosillas del campo como siempre os invito a que os suscribáis que aquí en mi canal ya vamos a estar los trabajos para adelante y así pues gente que empiece o gente que le guste el mundo del olivar pues siempre puede haber otra forma de hacer las faenas o aprender a ver como llevo yo mi faena y cada uno pues ya saca sus conclusiones y hace los trabajos a su manera así que como siempre un saludo a todos y hasta el próximo vídeo